Dice el refrán, una gran verdad al comentar, que un monstruo cuanto más peludo, más guapo está. Aunque no hay gran cantidad, es más gracioso, y cuanto más feo está, es mucho más hermoso, la más hermoso. Pero, estoy lleno de pelo, desde la boca está el suelo, que menudo que soy, sin pelos hoy mis preciosos pelos, que lindo, maravilloso, es, pero más delicioso.